Y atención Bolivia porque hoy 6 de marzo es el aniversario de la ciudad más joven del país, estamos hablando del Alto. Y la alcaldesa Soledad Chapetón ha destacado tres pilares fundamentales para el desarrollo de esta urbe. Destacando al sector de los gremiales, microempresarios y empresariado privado como los tres pilares fundamentales de la economía en la ciudad del Alto, es como la alcaldesa Soledad Chapetón dio este mensaje de felicitaciones a la urbe alteña. Por eso también es importante valorar ese brazo operador económico que tienen nuestros queridos comerciantes, nuestra familia gremial de la ciudad del Alto. A un día de que la ciudad del Alto cumple 34 años de su fundación, la primera autoridad de DIL, de una de las ciudades más jóvenes, pero que está entre las más pobladas del país, Soledad Chapetón felicitó a todos los vecinos salteños. Agradeciéndole siempre a Dios por permitirnos llegar a un nuevo aniversario, poder contabilizar los logros que vienen acompañados de la mano de nuestra ciudad. Los actos por el aniversario de la ciudad del Alto comenzaron el pasado viernes, primero de marzo, con la entrega de ofrendas florales y fuegos artificiales. Para este miércoles 6 de marzo se tiene agendado la realización de la ceremonia intercultural y posterior desfile cívico-militar. El jueves 7, la sesión de honor y entrega de reconocimientos por parte del Consejo Municipal. Los actos finalizarán este viernes con un almuerzo de confraternidad con las organizaciones sociales ofrecido por la alcaldesa Soledad Chapetón.